... Estamos reunidos aquí en el despacho con la señora ministra y el equipo que la acompaña conjuntamente con miembros de la comunidad educativa del Colegio Papa Francisco en Herrera precisamente para dar respuestas a ciertas problemáticas y ciertas inquietudes que tiene la misma. Una reunión bastante productiva, la verdad, tuvo un poco de avance, ya que el día miércoles vamos a recibir una comitiva para que Meduca también tenga su informe y ahí dar fecha para el tema de la fluctuación eléctrica y el tema de los aires. En temas con los laboratorios, nos dicen que ya con los laboratorios de informática y de biología, química y física tiene el equipamiento y se estará realizando en la semana de vacaciones. Los laboratorios ya se nos han dicho que se nos van a entregar prontamente. Creo que con la lucha que se está haciendo hoy, que fue liderizada por los estudiantes, se han logrado bastantes cosas positivas. ¡Gracias!